Hola mis apostadores de la vida, yo soy Yogo City y esta es una de las apuestas que colocamos en nuestro video para el día de hoy, 11 de marzo. Las hicimos directo y pues le decimos a todos los que nos siguen en nuestro canal de YouTube que activen la campanita para que les llegue la notificación de cuando subamos los videos y que adicional a esto pues nosotros colocamos nuestros pronósticos para que ustedes se orienten por medio de ellos y también enseñamos cómo mirar la estadística y demás. Recuerda que tenemos una página, un fanpage que se llama Apuestas y Pronósticos Yogo City y que pues es muy bueno que ustedes también nos sigan y den me gusta, no cobramos por nuestros pronósticos, solo queremos pues que nos siga. En medio de las apuestas pues tenemos lo que es el equilibrio entre lo que es apostar de vez en cuando cuando vemos la oportunidad y el poder seguir con nuestras vidas común y corriente. Yo soy más conocida en el medio como Doctora Diana Cobos, soy psicóloga y además soy médico naturópata entre otros. Para los que no me conocen también tengo redes sociales, fanpage que se llama así, Doctora Diana Cobos, psicóloga y medicina alternativa. Muchas bendiciones para todos y mucha suerte para hoy en la NBA.